Hola sabrosurita, te voy a enseñar cómo vas a comunicarte por el web chat aquí en Oriflame. Lo puedes hacer desde tu celular o desde tu computadora. Y también lo puedes hacer desde tu aplicación en tu celular. Entonces, donde quiera que estés, lo que tienes que hacer es irte, por ejemplo, si estás en la computadora, te vas a ir aquí a www.oriflame.com.mx. Yo ya lo tengo aquí guardada. Pero si estás en tu app, simplemente vas a entrar o si estás en tu celular, pero vas a entrar a la página, igual pones aquí oriflame.com.mx y vas a buscar el ingreso. Aquí en esta parte está el muñequito del lado superior derecho. Le vamos a dar ingresar con nuestras claves. Recuerda que si no te acuerdas de tu contraseña, la puedes recuperar aquí y la recuperas instantáneamente. Le das ingresar y te vas a ir al menú que se despliega del lado izquierdo, que es este. A veces te aparece todo esto, pero en la parte de abajo aparece una X y en automático se quita. Y aquí te vas a ir a pedidos. Y aquí en pedidos hay una burbuja del lado derecho inferior, que es esta. Y aquí vas a poder comunicarte con cualquier persona de call center. Si tú estás, por ejemplo, aquí en este menú, regresamos al menú donde dice tu estado, te vas a dar cuenta que también aparece la burbujita. Depende en cuál parte estés de aquí del menú, te va a aparecer la burbujita, pero hay algunas en las que no te aparece. Por ejemplo, cuando ya le das aquí como alguno de estos archivos en el menú desplegable, le pones aquí y ya no te aparece la burbujita. Entonces, lo único que tienes que hacer es regresarte a las primeras que están acá arriba y aparece la burbujita. Miren, y si te aparece eso, simplemente le pones X y bueno, le picas la X y ya se quita. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar con una persona que esté aquí en el web chat. Entonces, aquí en la burbujita le vamos a picar y te va a recibir Ana. Ana es una chica virtual que te va a dar en automático tu deuda actual o te va a decir, por ejemplo, cuál es el nuevo catálogo o si quieres alguna de estas cosas. Te dice si tú nada más puedes escribir balance de crédito, estatus de solicitud de crédito y en automático ella te va a dar esa información. Pero en este caso yo deseo hablar con alguien. Entonces, lo único que voy a poner es hola, deseo hablar con alguien. Y el sistema al momento de detectar la palabra alguien me conecta con alguno de los operadores que están ahí en Oriflame dispuesto a ayudarme por web chat. Y esta es la forma en la que te puedes comunicar con la gente de Oriflame del call center para resolver cualquier problema. Ya me contestó Noemi y yo le voy a poner aquí. Hola Noemi, deseo me ayudes a verificar dónde está mi pedido. Bueno, pues ya casi hace una semana, pues ya casi pasa una semana que lo hice y no me llega. Por favor. Y por aquí te van a dar solución. Puedes checar varias cosas como en tu pedido, tu crédito o si alguna persona quiere saber si debe o no debe. Hay muchas cosas que puedes averiguar por medio del web chat. Espero que te haya servido este video, sabrosurita. Y bueno, seguimos en el próximo video.